Muy buenos días, chicos y chicas del tercero de secundaria. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su clase de hoy del curso de... ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien o mal? ¿Mal? Has comido tamal, seguro. Muy bien, chicos. A ver, tomamos un pantallazo ¿Y sabes por qué tomó pantallazo? Porque solamente Leonardo Cordero, Chávez y no sé quién más tuvieron su camarita activada y se hicieron acreedores a un puntito sin que se les diga nada. Felicitaciones, muchachos, ya que ustedes valen un Perú. Los demás recién están prendiendo. Ya no tienen su puntito. A ver, a ver qué sale, a ver. Sí, justamente tres. Leonardo Cordero, Alexandra Muere y Ariana Chávez fueron las únicas que tenían su camarita prendida. Aparte de los dos que puedes hacer, oye, ya tienes tu puntito asegurado, ¿no? O sea, podrías tener tres puntos, ¿ya? Eso siempre lo vamos a hacer al comienzo de la clase, ¿ya? Para que no esperes todavía que yo te diga. Hay algunos alumnos que son orejones. Les gusta que les digan, oye, prende tu cámara, no seas espeso. Todos los días lo mismo, ¿ya? ¿Quieres que te moleste también? Todos los clases, prende tu cámara, prende tu cámara. Ya estoy cansado. Ya voy a ir a tu casa a tocarle tu puerta para que prendas tu cámara, caramba. Anoche soñó contigo, diciéndote que prendas tu cámara. Toda la vida lo mismo. Entiende, por el amor de Dios. Muy bien. Pero yo no te voy a decir así. Simplemente prende tu cámara, por favorcito, y listo. Ahora sí, chicos, comenzamos nuestra clase de hoy de química. Vamos a ya culminar con la parte de balanceo de ecuaciones, ¿ya? Método del tanteo y método algebraico. Para la siguiente semana ya comenzar con un tema nuevo. Pero antes de comenzar nuestra clase, ya vamos a invocar a Dios para que bendiga nuestra clase, para que todos los alumnos tengan sus puntos, para que no se le apague la cámara a nadie. El diablo hace que tu cámara se apague, ¿no? Entonces, vamos a rezar a Dios y Él va a bendecir nuestra red, va a bendecir nuestra clase y va a hacer que todo transcurra con total normalidad. Muy bien. Entonces, vamos a rezar, por favor. La siguiente semana ya voy a designar un alumno para que reze, ¿ya? Muy bien. Yo comienzo, por favor, ¿me sigues? ¿Ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos, Señor, de todo. Amén. ¿Y qué pasó? Muy bien, chicos. A ver. Muy bien. Admitimos a los que recién están llegando, todavía tienen tiempo, ¿ya? A ver, chicos. Profesor, ¿para qué balanceo las ecuaciones químicas? Caramba, balanceo, balanceo. Estoy cansado de balancear. ¿Qué tiene sentido balancear las ecuaciones? Mira, este balanceo de ecuaciones va a ser tu herramienta. ¿Ya? Va a ser tu herramienta. Es como que yo te digo, mira, ¿sabes qué cosa? Tú eres carpintero, te voy a enseñar a construir un mueble. Pero primero, ¿qué te enseño? Primero te enseño a usar el martillo, te enseño a usar el serrucho. Si tú no sabes usar el martillo, no sabes clavar un clavo, ¿cómo vas a construir un mueble? Si tú no sabes cortar una maderita sencilla, ¿cómo vas a construir un mueble? El balanceo de ecuaciones es tu herramienta. Y es muy importante. Nos va a servir porque esa ecuación balanceada, balanceada, sobre esa ecuación balanceada vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Entonces en el futuro, el balanceo de ecuaciones va a ser tu herramienta. Así que tú tienes que ser un experto balanceado en ecuaciones. Si una ecuación, ¿qué pasaría si una ecuación no está bien balanceada? Es como si tu mamá, al cocinar tu plato favorito, que es el, a ver, el arroz con pollo, tu mamá que le echa el arroz con pollo, le echa culantro, le echa pollo, albergita, zanahoria, ¿no? Tu mamá ya sabe la proporción de los ingredientes. Imagínate que tu mamá le echaría, pues, este, bastante culantro, bastante, bastante culantro, demasiado culantro. Bueno, sale, pero, sale, parece pasto, sale su arroz con pollo. O le echaría un montón de albergitas. Y tú ves, ah, su mamá, ¿qué es esto? Arroz con pollo o culantro con alberjas. Y el pollo, una pata de pollo le pone ahí. ¿Ah? Tu presa es una pata de pollo. De tu hermano es un cuello. Entonces, mamá, ¿qué pasó? No, los ingredientes no están proporcionados, no están, no son proporcionales, no está hecho bien tu, tu proporción de ingredientes. Entonces, los ingredientes de una ecuación química son los elementos, los compuestos. ¿Ya? Son los reactantes. Y el resultado viene a ser los productos. Si estos reactantes y productos no tienen los coeficientes adecuados, entonces, mi reacción no me va a salir como quiero. O de repente puede explotar. ¿Ya? En la vida real, nuestros amigos los albañiles, a diario, realizan mezclas. Y ellos tienen que saber la proporción adecuada. Yo me imagino para que construyas tu casa, algún día habrán de repente, habrás visto, ¿no? Cómo están construyendo. Imagínate si no le ponen la proporción adecuada. No le ponen la cantidad adecuada de cemento, de piedra, a la mezcla. Entonces, tu pared se va a empezar a descascarar. ¿Ya? José, vamos a ver este videíto sobre el concreto. ¿Ya? Me parece que no he compartido el sonido. ¿Cuánto compartir el sonido? Acá está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí va. Hola, bienvenidos a Hazlo con Maestro. Hoy les hablaremos sobre los tipos y uso de las mezclas con cemento. La primera mezcla de cemento que vamos a hacer el día de hoy es concreto para vaciado de columnas de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Para conseguirlo, se usan dos pies cúbicos de arena gruesa, tres pies cúbicos de piedra chancada de media pulgada, y una bolsa de cemento. Finalmente, se agrega el agua potable en una cantidad de 18 litros para esta dosificación. El agua se agrega para lograr una mejor trabajabilidad del concreto. Se va incorporando a la mezcla poco a poco para obtener la consistencia y resistencia del diseño. Recuerden que es importante que el agua sea potable y libre de impurezas. El mortero es otro tipo de mezcla usado para el asentado de ladrillos. También requiere cemento, pero en proporciones distintas al concreto. Estamos hablando de una relación de uno a cinco. Cinco pies cúbicos de arena gruesa. Por cada bolsa o pie cúbico de cemento. Y 22 litros de agua. No debemos exagerar con la cantidad de agua para evitar la segregación del cemento. En algunos casos, al saturar de agua la mezcla, alteramos la resistencia. La segregación causa que el agua excedente se lleve el cemento. Se busca que el mortero pueda tener una consistencia lo suficientemente fuerte como para no escurrirse por entre los ladrillos y lo suficientemente maleable como para mantener su forma. Otro fenómeno que se da por la saturación del agua al mortero es el denominado aplastamiento. Llegado el muro a cierta altura y por su propio peso, ejerce una fuerza hacia las primeras hiladas aplastándolas juntas y causando deformación en ellas. La mezcla de tarrajeo también usa cemento en su fórmula. La dosificación es un pie cúbico de cemento por cada cinco pies cúbicos de arena fina y 22 litros de agua. Hazlo mejor, hazlo con maestro. Muy bien muchachos. A ver, ahí pudimos apreciar, mira, estas mezclas de tipos de concreto, ¿no? Habían tres, ¿no? Para vacío de columna, para sentar ladrillo y para tarrajeo. Esto lo podríamos escribir como una ecuación química, ¿no? Por ejemplo, para sentar el ladrillo, ¿qué lleva? Cemento, arena gruesa y ¿qué cosa obtengo? Lo que se llama mortero. Y agua también lleva, ¿no? Y obtengo mortero. Ahora, si yo quiero balancear esa ecuación, ¿qué tengo que colocarle? Los coeficientes. ¿Y los coeficientes qué son? Las cantidades, pues, ¿no? Si yo no sé las cantidades correctas, la mezcla no me va a servir. Mi pared se va a caer. Como dice, se va, se va a este... No va a sentar bien el ladrillo. Entonces, una ecuación química tiene que estar bien balanceada, así como la preparación, ya sea en cocina, en construcción, en la industria, en textilería, también tiene que estar con las proporciones correctas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, chicos, comenzamos con la clase en sí de balanceo de ecuaciones. Con esto ya cerramos. Así que, hasta el día de hoy, tienes que dominar el balanceo de ecuaciones. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver. Muy bien. Número. A ver. Bueno, recordando, ¿no? Recordando. Recordando cuál es el método. Para balancear por tanteo. Para balancear por tanteo, primero, los no metales o metales. Puedes comenzar con los metales o puedes comenzar con los no metales. Primero agarras eso. Luego, hidrógenos y al final oxígenos. Se comprueba con los oxígenos. Método del tanteo. Método algebraico. Se coloca coeficientes a cada compuesto y se escriben semirreacciones. Y luego se le da un valor al coeficiente que se repite más. Y finalmente se reemplaza, ¿no? Y se verifica que haya la misma cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación, ¿no? En los productos y en los reactantes. Muy bien. Tenemos acá esta ecuación. Esta ecuación. Ahí está. Sulfuro de magnesio más clorato de aluminio. Y mira lo que me da, ¿no? A ver. Nosotros hemos visto reacciones, ¿no? Tipos de reacciones. El primero que me diga qué tipo de reacción es esta. A ver. ¿Qué tipo de reacción? A ver. Un ratito, ratito, ratito. Creo que no se ha compartido la pantalla, ¿no? Creo que no se ha compartido la pantalla. Yo estaba hablando y la pantalla no se comparte. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Listo. Muy bien. Tenemos esta reacción, mira. Mira. Míralo bien, ¿ah? Acuérdate cuando vimos reacciones. Tipos de reacciones. Habían reacciones de adición, de descomposición, de síntesis, de metátesis, de combustión. A ver. ¿Qué tipo de reacción es esta? A ver. El primero que me diga. A ver. Acuérdate. 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 Muy bien. Villarreal Rosa. Es una reacción de metátesis. Ahora, otro punto para el primero que me diga. ¿Cuál es el otro nombre de metátesis? Tiene otro nombre. Tiene otro nombre. A ver. Se llama metátesis, pero tiene otro nombre. Muy bien, Jefzibá. Doble desplazamiento. Entonces, punto para Oyolo y Villarreal Mamani. Muy bien. Por acá ponemos un puntito. Villarreal Mamani y para Oyolo. Es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. ¿Ya? Listo. ¿Por qué? Porque mira, ellos dos se descomponen, se descomponen y luego el magnesio con el cloro se juntan y el azufre con el aluminio se juntan acá. ¿No? Es una reacción de metátesis. Ahora, esa reacción hay que balancearla. ¿De acuerdo? Hay que balancearla. ¿Ya? A ver, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo he visto que la vez pasada estabas manejando, me escribías cosas en la pizarra. Este es el momento en donde tienes que practicar eso. A ver, a ver, a ver. ¿Quién, quién, 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 quién? A ver, voluntario, para que me balancee con las anotaciones, acá en la pizarra. A ver, ¿quién? More. A ver, More, ya More. A ver, balanceame acá. No me digas nada con las anotaciones de tu pantalla. A ver, acá escribe los coeficientes. Balanceame la ecuación. ¿Qué es eso, por Dios? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuando terminas, me dices ya. ¿Qué tal pulso, por Dios? Perdón, profesor. Ya terminé. Está bien, no te preocupes, hija. Está bien, está excelente. Mejor que a mí te sale. A ver, ¿terminaste? Sí, profesor. A ver, vamos a verificar. Tres magnesios por acá, tres magnesios por acá. Muy bien. Tres azufres por acá y tres azufres por acá. Dos aluminios por acá, dos aluminios por acá. Dos por tres, seis cloros por acá. Tres por dos, seis cloros por acá. Excelente, excelente. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces vamos a colocar los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes eran acá, ¿no? Tres, acá era dos, acá era tres, ¿no? Y nada más, ¿no? Tres, dos, tres. Esas eran los coeficientes, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, su puntito para morir. Ahí está. Listo. Muy bien. Método del tanteo. Acá hay otro para balancear por tanteo, ¿ah? A ver. A ver, otro que levante la mano. A ver, a ver, a ver. La pregunta uno pedía suma de coeficientes. O yo lo vi. Ah, en el anterior me pedía suma. Ya, a ver, a ver. Ya. Me dice, y dar como respuesta la suma de todos los coeficientes. Ya, los dos primero que me den la respuesta. Al chat, al chat, al chat. ¿Cuánto sale? A ver. More, tú no, porque tú hiciste esto. Otros que lo hagan. Ya. A ver. No, no, no. Ramírez no. Mendoza no. El Tamirano no. Yo lo no. Sánchez, Marín. Muy bien. Uno más. Y... Uy, uy, uy. Ya se está. Ya. Y Chávez. Sánchez, Marín y Chávez. Sale nueve, muchachos. Me han puesto ocho, 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 ocho. Se han equivocado. El uno no lo han considerado. ¿Ya? Sánchez, Marín. Por acá. Sánchez, Marín y Chávez. Ya está. Me pedían la suma de todos los coeficientes. ¿Ya? Todos los coeficientes. Acá dice. Entonces, la suma de coeficientes. Por acá digo. Suma. Suma de coeficientes. Igual. Sería. Tres más dos. Más tres. Y más su coeficiente de acá que no dice nada. Es uno. Y eso nos sale en total. No verás. Ahí está. Siguiente. A ver. Levanta la mano, por favor. Levanta la mano tu manito. A ver. ¿Quién le levantó la manito? Ya. Oyolo ya tiene punto. Villarreal Rosa también ya tiene punto. Ramírez. Ramírez. A ver. Ramírez, tú no tienes punto. Balancea la ecuación. ¿Qué? Ya está balanceado. Ay, ay, ay. Ya está balanceado. Muy bien. Ya está balanceado. Excelente. Ya está. Ya está. A veces te van a dar ecuaciones así, ¿ah? Que ya están balanceadas. Y tú de repente decís. Pero, ¿qué? Todo está bien. ¿Qué hago? Ah. Ya está balanceado. Muy bien. Los tres primeros que me den la respuesta. A ver. Lee que te piden. Lee que te piden. Ya está balanceado, ¿ah? ¿Qué cosa te piden? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Los tres primeros? Acá está. Listo. Ya encontré a los tres primeros. Sería More, Acosta y Ramírez. Bueno, Ramírez no, porque ya respondí esta pregunta. Sería Oyolo. More, Acosta y Oyolo. Ya está. More es su segundo punto. Y ya está. Hasta ahí no más More. Oyolo también. Hasta ahí no más. Y Acosta su primer puntito. Listo. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ya está balanceado. Y me piden suma de coeficientes de los reactantes. Suma de coeficientes de los reactantes. Los reactantes son los que están a la izquierda de la flechita. A la derecha son los productos. Serían dos reactantes. Acá sería el uno, ¿no? Más el otro uno. Y eso nos sale un total de dos. Ese sería la suma de coeficientes de los reactantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Siguiente. Siguiente. A ver. Mira, balancear por el método algebraico y dar como respuesta la suma de coeficientes de los productos. Vamos a balancear por el método algebraico. Para balancear por el método algebraico, lo que hay que hacer primero es colocarle coeficientes, ¿no? Colocarle variables debajo de cada compuesto. Esta es variable A. Esa variable viene a ser el coeficiente B. Luego tenemos C. Luego tenemos D de dedo. ¿Ya? Luego tenemos E de enano. Y luego tenemos F de feo. Ahí está. Listo. Muy bien. A continuación tenemos que construir las semirreacciones, ¿no? A ver. Construyendo las semirreacciones sería así. A ver. Sería así. A ver. Primero. Primero. A ver. ¿Cómo sería? Escríbeme, por favor. ¿Cómo sería la semirreacción para el magnesio? ¿Cómo sería para el magnesio? A ver. Los dos primeros. Los dos primeros. ¿Para el magnesio cómo sería? Para el magnesio. Muy bien. Para el aerodol primero, Mendoza y Palomino. Muy bien. Para el magnesio sería así. Sería A igual a C. ¿De acuerdo? A igual a C. ¿Sí? Magnesio A igual a C. Ahorita me han hecho una pregunta que al final la voy a contestar, ¿ya? Cualquier cosita de la tarea, por favor, al final, ¿ya? Muy bien. Entonces, magnesio A igual a C. Porque A por 1, el índice es 1 y acá C por 1. Correcto. Listo. Entonces, Mendoza y Palomino tienen sus puntitos. Mendoza por acá y Palomino por aquí. Listo. A ver. Ahora, ¿cómo sería para el hidrógeno o no? Primero son los metales y no metales y al final hidrógeno y oxígeno. Nitrógeno. ¿Cómo sería para el nitrógeno? Los dos primeros. ¿Cuál sería la semireacción para el nitrógeno? Para el nitrógeno. A ver. A ver este Sánchez Marín. Me parece que no. Altamirano tampoco. Elías Mamani tampoco. Caler Romani tampoco. Muy bien. Rosa Villarreal. Moreno. Ya saben, los que tienen dos puntos ya no, ¿ah? Altamirano no. Palomino. Muy bien. Entonces, sería Villarreal Rosa y Palomino. ¿Ya? Vamos a guardarle su puntito. Villarreal Rosa. Acá está. Listo. Que hace su segundo punto. Ya no participas. Y Palomino también hace su segundo punto. Ya no participas. Listo. A ver. ¿Cómo sería para el nitrógeno? Para el nitrógeno acá tienes B. Igual. Acá tienes dos nitrógenos. Porque este dos afecta a todos. Sería 2E. Y acá tienes dos nitrógenos. Más 2E. Sería entonces así, ¿no? Para el nitrógeno sería B igual 2E más 2E. Ahí está. Muy bien. Los dos primero. ¿Cómo sería para el hidrógeno? La semirreacción para el hidrógeno. A ver. Para el hidrógeno, ¿cómo sería? Muy bien. Altamirano y Chávez. Excelente. Estaba recontra fácil, ¿no? Entonces, Altamirano que hace su primer punto del día de hoy. Altamirano. Y Chávez que hace su segundo punto. Listo, Chávez. Tarea cumplida, Chávez. Entonces, para el hidrógeno sería así, mira, ¿ve? Sería B igual a 2D, ¿no? Para el hidrógeno. Acá está B. B porque hay un hidrógeno. Y acá sería 2D porque hay dos hidrógenos. Y lo primero, ¿cómo sería para el oxígeno? Para el oxígeno, ¿cómo sería? Eso sí está. Ya está un poquito más complicado, ¿no? A ver. Muy bien, Mendoza. Altamirano, no. Oyolo. A ver. Muy bien, Oyolo. Ajá. Mendoza y Oyolo. Entonces, Mendoza que hace su segundo punto. Y Oyolo que hace su... Oyolo ya tiene dos puntos, no vale. Entonces, sería para Mendoza. Bueno, escribió de nuevo. A ver, uno más. Oyolo, ¿no? Oyolo, ¿no? Sánchez Marín. Muy bien. Entonces, Sánchez Marín que hace su segundo punto. Listo. Muy bien. Entonces, la reacción para el oxígeno sería la siguiente, muchachos. Para el oxígeno sería... 3B igual a 6C más D más 2F. ¿Ya? Acá está. Oxígeno sería 3B, porque hay 3 oxígenos. Igual. Acá hay 3 por 2, 6C. 6 oxígenos. Más un oxígeno D y más 2 oxígenos F. Ya está. Ahora. Hay que recoger la letra que más se repite. ¿Cuál es la letra que más se repite? ¿Ah? La que más se repite es la letra B. Entonces hay que asignarle un valor a B. ¿De acuerdo? Le asignamos un valor a B. A ver. ¿Qué valor le podríamos asignar a B? Le asignamos 1. Mira. Si le asignamos 1. Si le asignamos 1. El D valdría 1 medio. Entonces no me conviene. Hay que asignarle un valor par. Hay que asignarle un valor par. ¿Correcto? Pero ¿Qué pasa si le asignamos entonces? Profesor par. Sería 2. Ah. Si le ponemos 2. D vale 1. Pero ¿Qué pasaría acá si le ponemos 2? Entonces ellos tendrían que valer 1 medio y 1 medio. Para que salga 1 más 1, 2. ¿No? Entonces otro valor par. Comencemos con darle 4. A ver. Démosle 4. Démosle 4. A ver. Le damos B4. Ahí está. Le damos B4. Ya está. Si tenemos B4. Ya tenemos el valor de D. D valdría 2. ¿De acuerdo? D valdría 2. Ahí está. Acá le ponemos. D valdría 2. Muy bien. Entonces tenemos B. Tenemos D. Ahora. ¿Cómo podríamos sacarlo de más? Mira. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta. C y E. Mira C y E. Mira C y E. C y E. ¿Correcto? No se relacionan de ninguna manera. A ver. ¿Qué valores tendría que tomar C y E para que B salga 4? ¿Tendría que ser 1 y 1, sí o no? No hay otra forma. C no puede ser 2. Porque si C vale 2, E sería 0. Lo cual no se puede. Eso tampoco puede ser 2 porque C sería 0. Entonces la única forma es que C y E valgan 1 cada 1. Entonces por acá decimos C vale 1. Ya está. Y E también vale 1. Entonces con eso creo que ya tenemos todo, ¿no? Con eso creo que ya tenemos todo. Si tenemos C y E, ya podemos tener el valor de A. Porque C es igual que A. A también vale 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces tenemos... Ya tenemos todo. ¿O qué falta? Ah, falta el valor de F. A ver. Los dos primeros. Reemplazando acá, ¿cuál sería el valor de F? Los dos primeros. El valor de F. El valor de F. Y reemplaza acá. Y tiene ese valor de F. Muy bien, Guacho. Va 1. 1 más. Mendoza. Van 2. A ver. Punto para Guacho y Mendoza. Punto para Guacho que hace su primer puntito. Y punto para Mendoza que hace su... A ver. Hoy. Mendoza ya tiene 2. No vale. Otro, otro, otro. Otro. Mendoza ya tiene 2 puntos. No vale para Mendoza. A ver. Otro que me dé el valor de F. Altamirano. A ver, Altamirano. Muy bien. Altamirano hace su segundo puntito. Altamirano. Muy bien, Altamirano. Ya está. Entonces, muchachitos, miren. El valor de... Reemplazando. El valor de F. Sería así, ¿no? Ahí está, ¿Ve? Voy a reemplazar. Voy a reemplazar acá. Acá vamos a reemplazar. Mira. Para hallar el valor de F. Sería 3B. 3 por 4. Igual. 6C. 6 por 1 más D que vale 2 y más 2F, ¿no? Y acá obtendría el valor de F que vale 2. Finalmente, como ya tengo todos los coeficientes, vamos a reemplazar en la ecuación y verificamos si está correctamente balanceado o no. Listo. Ya está. Por favor, no vayan a contestar lo que ya tienen dos puntos. Ya, chicos, no me hagan perder tiempo. ¿Listo? Ya verificamos si está correctamente balanceado. Así está. Un magnesio, un magnesio. 4 nitrógenos. Ajá. Acá hay 2 y acá hay 2, 4. 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. 4 por 3, 12 oxígenos. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Más 4, 12 oxígenos. Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Lee lo que te pide. ¿Cuál sería la respuesta? Los dos primeros, por favor. Muy bien. Ramírez y... Romani. Excelente. Entonces, sería punto para Ramírez, su segundo punto. Segundo punto de Ramírez y Romani que hace su primer punto. Calé, Romani es tu apellido paterno, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Número 4, dice... A ver, balancear la siguiente ecuación por el método algebra y cuidar la suma de coeficientes de los... Ay, me faltó dar la respuesta anterior, dice. Da como respuesta la suma de coeficientes de los productos. Dice, suma de coeficientes de los productos. Los productos son los que están a la derecha de la flecha, ¿no? Sería 1, 2, 1 y 2. Sería 1, más 2, más 1 y más 2. Y eso no, un total de 6. Esa sería la respuesta, ¿ya? Balancear la siguiente ecuación por el método algebraico y dar la suma de coeficientes de los reactantes. Muy bien, ya le hemos colocado las letras A, B, C, D. Aunque este está un poco federico, no me gusta. Vamos a colocarle un poco más bonito. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Balanceamos por el método algebraico. A ver, vamos a construir las semirreacciones. ¿Qué son mis reacciones? Para el barrio está fácil. Para el barrio está fácil. Yo te voy a preguntar los que están así difíciles. Para el barrio sería A igual D. Ese está muy fácil. Luego, para el cloro. A ver, ¿cómo sería para el cloro? Los dos primeros, por favor. Los dos primeros. ¿Cómo sería para el cloro? ¿Cómo sería para el cloro? A ver, la semirreacción para el cloro. Por acá uno me dice que ya lo balanceó. Muy bien. Mariñas, muy bien. Uno más. Uno más. López, no. No, no, no. Altamirano. Muy bien, pero Altamirano tú ya tienes dos puntos. Así que no vale. Mamani, muy bien. Mariñas y Mamani. Por favor, que tienen dos puntos ya no. Si no, el voy a bajar, ¿ah? Mariñas y Mamani. Ya está. Listo. Muy bien. A ver. Entonces, muchachitos. Ya. Vamos a sacar entonces. La semirreacción para el cloro sería 2A igual a C, ¿no? Esa sería la semirreacción para el cloro. Luego, para el sodio. Para el sodio también sería 2B igual a C. Para el sodio. Para el azufre. Para el azufre sería B. igual D, ¿no? Para el azufre. Y finalmente, para el oxígeno sería 4B igual a 4D, ¿no? Que es lo mismo que para el azufre, ¿no? Porque si eliminamos el 4, me quedaría que B igual a D. ¿Correcto? Listo. Ahora sí. Los valores. A ver. ¿Qué letra se repite más? Se repite la letra A, B, la letra D, ¿no? D, D en 3 se repite la letra D. La letra A también se repite en 2 nomás. La letra B. B o D. Entonces, podemos darle valores a B. Le damos valor a B. Le damos como valor 1. ¿Ya está? Si D vale 1, D vale 1, ¿no? O también puedo decir que C vale 2, ¿no? Este está recontra fácil. Para asignar valores. C vale 2 porque C es 2B. Luego podemos decir que D vale 1. ¿Ya está? D vale 1. Y también que si D vale 1, A también vale 1. Porque A es igual que D. Listo. Ya tenemos todo, ¿no? Ahora sí. Reemplazamos en nuestra ecuación los coeficientes y nos quedaría así, ¿no? Solamente el valor de C es 2, ¿no? Los demás valen 1. Listo. Ahora sí. Los dos primeros. ¿Cuál sería la respuesta? Guacho y Valeria Villarreal. Muy bien. Guacho que hace su segundo puntito. Y Valeria Villarreal que hace su primer puntito. Villarreal Ramírez. Ahí está. Listo, muchachos. Ajá. Muy bien. Entonces me están pidiendo la suma de coeficientes de los reactantes. Suma. Suma de coeficientes de los reactantes. Igual. ¿Cuánto sería? 1 más 1, ¿no? 1 más 1 igual a 2. Muy bien. Ya está. A ver. Dice, luego de balancear por el método de Valeria Villarreal, encontrar el coeficiente del AGCL. Correcto. El coeficiente del AGCL. A ver. Para cualquiera. Los tres primeros que me den la respuesta. ¿Cuál sería? A ver. Para cualquiera. Los tres primeros, ¿ah? La respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, Mendoza. La 1. More y Oyolo. Listo. Mendoza, More y Oyolo. Ahí está. No importa si tengas un punto o dos puntos. Mendoza hace su tercer punto. More hace su tercer punto. Y Oyolo hace su tercer punto. Entonces, para balancear esta ecuación, sería así, ¿no? Ahí está. Primero le asignamos valores. Ahí está. Las reacciones serían estas. Acá tenemos las semireacciones. Acá está. Para la plata, A igual a C. Para el nitrógeno, A es igual a 2D. Para el cobre, B igual a D. Acá está. Para el cloro, 2B igual a C. Y para el oxígeno, sería 3A igual a 6D. Acá 2 por 3, 6D. Entonces, dándole valores. El que más se repite es la A. La letra A. A le damos 2. Y si A le damos 2, ya tenemos el valor de C. C también vale 2. ¿Correcto? Y si C vale 2, también tenemos el valor de D. D vale 1. ¿No? Y si D vale 1, podemos tener el valor de B, ¿no? B es igual que D. B también vale 1. Ahí está. Tenemos los 4 coeficientes. Reemplazamos en nuestra ecuación y sería lo siguiente, ¿no? Y nos piden dar como respuesta el coeficiente del cloruro de plata. ¿No? Entonces, la respuesta sería 2. La respuesta sería 2, ¿no? Su coeficiente es 2. Listo, muchachos. Ahora sí, hemos terminado. Con la bendición de Dios, la mayoría ha tenido sus puntos. Vamos a tomar asistencia para colocarte hoy. ¿Por qué prendes tu cámara? Déjalo apagado. ¿Por qué prendes? Déjalo apagado. ¿Para qué prendes? Carambas. Qué espeso eres hoy. Ya, muchachos. Muy bien. No se olviden, chicos. Que más tarde tenemos nuestra tutoría, ¿ya? Espero verlos ahí y hasta más tardecito. Chao, muchachos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao.